Ayer sí fue el momento más triste de este Mundial con la eliminación de México, Minimum. Estuvo muy triste, festejamos dos goles, Minimum, pero bueno, vamos con Stephanie para ver qué nos platica. ¿Cómo se vivió todo esto allá en Qatar? Habla bien, Ani. Es que estoy triste. ¿Qué tal, chuladas? ¿Cómo están? Buenas tardes, les saludo con mucho gusto. El día después de la tragedia, el día después en el que México quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial, luego de que no lo hiciera en siete Mundiales consecutivos de 1994 para acá, esto no le pasaba a la selección mexicana, siempre estaba en octavos de final y la conversación era el quinto partido. Ahora ni siquiera se pasa de la fase de grupos. Bueno, pues, ¿qué pasó? La selección mexicana terminó el encuentro, varios de los jugadores salieron a la zona mixta, muchos de ellos no quisieron hablar con la prensa, otros tantos como Guillermo Ochoa, Henry Martín, Luis Chávez, entre otros, Orbelín Pineda puntualmente fue el primero que se paró, se dieron algunas palabras, todos admitiendo que fue un rotundo fracaso. Ya este día, de hecho, venimos regresando de la concentración de la selección mexicana en Alcor, en donde John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Jaime Ordiales, que es el director de selecciones nacionales varoniles, dieron una conferencia, admitieron que esto es un rotundo fracaso, un duro golpe en el fútbol mexicano. Bueno, se tendrán que hacer cambios en la estructura, cambios en el nivel de las competencias, en la cantidad de extranjeros, en la multipropiedad, en fin, todo esto se va a analizar. El tema es que John de Luisa ni siquiera está seguro de su continuidad en la presidencia de la Femex Food, pero nosotros les tendremos a ustedes todos los detalles por nuestras diferentes plataformas. Regreso con ustedes, chuladas. Gracias, Tef. Gracias.